San Chile. Mis amigos, soy bienvenida. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias, o te enchilan, o te dejan picada. Por otro lado, también, hablando de el estado de México y demás, como les decía, y como les adelantaba en la mañana, y como pueden ver en el título, el PRD es el patito feo de esta historia. Sí. Miren, están los ceros a la izquierda y luego está el PRD. Así de trágica es la cosa con el PRD. El día de hoy, la Alianza por México anunció cómo va a estar su jugada para el 2023 y 2024. ¿Y cuál es la dinámica? Bueno, el Partido de Acción Nacional va a definir las candidaturas presidenciales 2024. Y el PRI, Coahuila y el Estado de México. Y ustedes dirán, ¿y el PRD? Nada. El PRD solo está ahí de parapeto. O sea, el PRD solo está para la foto. El PRD es como el peluche que agarras en la foto y es como... Y ahí está el PRD. Así está el chuchito sambrando. Hasta se les ven las caras, miren. Ahí les va, porque vamos, obvio, los voy a torturar con videos, porque viva México. Bien, esta fue la conferencia de prensa. Volvamos al análisis. Las imágenes dicen más que mil palabras. Los PRIistas, contentos. La neta, yo no sé por qué están contentos, porque les están quitando una posibilidad, pero tiene un sentido. Yo te les digo por qué. El pan, a punto de dar discurso, si pueden ver a uno que otro panista por aquí, los panistas se sienten en perros empoderados. Y el PRD. Vean la cara de sambrando. Vean su carita. No les da ternura a sambrando. Neta, ya, a Chile. No les da ternura a sambrando. Vean su cara. Ni hablar pudo casi. Vean. Cosita. Bueno, vamos a escuchar lo que dijeron los panistas. Ahorita les voy a explicar la lógica, creo que todos la podemos entender así, porque tuvo que ver con los resultados electorales y con los poderes que se están manejando actualmente. Pero vamos a escuchar a este Marquito Cortés hablar justamente de cómo van a dejar las cosas rumbo al dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Preparense ustedes de tilas. Yo voy por el mío. Muchas gracias. Qué gusto saludarles. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa conjunta que damos Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Quiero saludar con mucho afecto a los dirigentes nacionales del PRI Alejandro Moreno, del PRD Jesús Zambrano. Al saludarlos a ustedes, amigos dirigentes, saludo a todas y todos sus correligionarios aquí presentes en esta rueda de prensa. Quiero saludar también, por supuesto, a todas y todos los compañeros y compañeras de mi partido. Iniciando por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Un gusto saludarte, amigo. Saludo a quien fuera nuestra candidata presidencial, por cierto, en el Estado de México, mi querida Josefina Vázquez Mota. Gracias. Saludo también a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de las y los diputados, Jorge Romero y a Yulen Rementería. Gracias, amigos, por estar aquí presentes. Saludo con gusto a quien hoy es parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y fuera, aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala. Gracias, Margarita, por estar aquí. Quiero saludar a otro gran amigo de Acción Nacional. Saludo a un gusto amigo que hemos tenido en México, que sea el año de la construcción, que sea el año de la consolidación del cambio que México requiere rumbo al dos mil veinticuatro. Con salud y éxitos personales, familiares, pero también para todas y para todos los mexicanos. Quiero agradecer a Alejandro Moreno y a Jesús Zambrano por la construcción a través de nuestras instituciones de estos grandes acuerdos a los que hoy daremos cuenta. Felicidades Jesús, felicidades Alejandro por esta construcción que se ha hecho. Y no puedo dejar de mencionar a a sus interlocutores principales en este proceso, Rubén Moreira, del PRI. Y también, querido Luis Cházaro, de PRD. Felicidades, amigos, junto con Armando Tejeda, han hecho un gran trabajo para hoy poder estar aquí. Amigas y amigos de los medios de comunicación, quiero informarles que el pasado diez de diciembre, el Consejo Nacional del PAN autorizó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y a su comisión permanente explorar y en su caso aprobar la asociación electoral con otros partidos políticos a excepción de Morena para los procedos electorales dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Nuestro Consejo Nacional autorizó esta exploración a partir de tres puntos principales. Primero, que la coalición electoral vaya vinculada a una coalición legislativa que aplique de manera inmediata desde la actual legislatura y se comprometa a una agenda común para las próximas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Segundo, se conforme un bloque legislativo comprometido con el fortalecimiento democrático, el federalismo y la separación de poderes. este bloque legislativo identificará con reglas claras cuáles son las coincidencias y deberá tener la capacidad de conciliar las diferencias para que pueda haber acuerdo en el acuerdo y acuerdo en el desacuerdo, que en el Congreso votemos juntos a favor o que en el Congreso votemos juntos en contra en los temas fundamentales del país, garantizando la posibilidad a cualquiera de los partidos integrantes de esta coalición legislativa a ejercer su derecho de veto en alguna temática específica y trascendente para el país. Acordando, cuando cualquiera de las partes lo solicite, tendremos esquemas de votación legislativa abierta, pública y transparente, por ejemplo, para los consejeros electorales del INE que se avecinan o para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo en todos los casos acuerdos públicos transparentes y que beneficien a la sociedad. Tercero, que la postulación de todas las candidaturas a cargos de elección popular de la coalición sean parte de un acuerdo integral y vinculante 2023 y 2024, que permita un alto nivel de competitividad, representatividad y pluralidad en las elecciones a la presidencia de la república, a las gubernaturas y presidencias municipales, así como las candidaturas a legisladores federales y locales que se consideren convenientes dentro de esta coalición electoral. Amigas y amigos de los medios de comunicación, la sociedad mexicana nuevamente nos pedía en las calles y en las redes, pónganse de acuerdo, construyan, vayan juntos y eso hicimos, escuchar a la sociedad mexicana y por eso hoy estamos aquí. Por lo que a nombre de Acción Nacional tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral dos mil veintitrés y dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, consistente en los siguientes puntos. Primero, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos de la coalición va por México en el dos mil veintiuno y en el dos mil veintidós, se acordó que para el proceso electoral dos mil veintitrés en el Estado de México y Coahuila será el partido revolucionario institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de su filiación partidista y que gocen de buen prestigio personal con capacidad de gobernar bien y que garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en ambos estados. Segundo, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos de la coalición va por México en el dos mil veintiuno y dos mil veintidós y considerando que ahora corresponderá al partido revolucionario institucional llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del dos mil veintidós y dos mil veintidós y tres acción nacional y el partido revolucionario institucional acordaron que para la presidencia de la república y la jefatura del gobierno de la ciudad de México será el partido acción nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias. garantizando 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 la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de que tengan o no alguna filiación partidista garantizando así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil. en este proceso el partido acción nacional se compromete a siempre poner por delante el interés superior del país considerando también en ambos casos me refiero a la presidencia de la república y a la ciudad de méxico el posicionamiento de los diferentes aspirantes frente a la sociedad las posibilidades de crecimiento y de triunfo buscando siempre postular a las personas con el mejor perfil que gocen de buen prestigio personal y solvencia moral con capacidad de gobernar bien que generen y garantizan las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición a nivel nacional y en la propia capital del país quedando completamente abierta la convocatoria a que otras fuerzas sociales y políticas de oposición se sumen a este gran acuerdo que da viabilidad al 2023 y que construye un escenario favorable con reglas claras para ganar y corregir el rumbo de méxico en el 2024 tercero para precisamente lograr ganar y corregir el rumbo de méxico en el 2024 impulsaremos impulsaremos de manera conjunta la construcción de un gran acuerdo de coalición con todas las fuerzas políticas y sociales realmente opositoras para la mayoría de las gubernaturas en el 2024 para las alcaldías así como para el congreso de la unión y congresos locales que esta coalición considere convenientes garantizando la posibilidad de participar en todos estos procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de que tengan o no filiación partidista poniendo siempre por delante el interés superior del país del estado o el municipio en cuestión considerando en todos los casos el posicionamiento de los diferentes aspirantes frente a la sociedad las posibilidades de crecimiento y de triunfo buscando siempre postular a las personas con el mejor perfil que gocen de buen prestigio personal y solvencia moral con capacidad de gobernar bien que generen y garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en los estados y municipios y muy importante que sostengan con firmeza en el congreso de la unión y en los congresos locales la agenda legislativa pactada velando en todos los casos por el interés y bienestar de todas las familias mexicanas amigas y amigos de los medios de comunicación por el bien de nuestro país y de las diferentes entidades federativas con una agenda pública clara, inmediata y futura que frene la destrucción del país y corrija el rumbo es que se realizaron estos importantísimos consensos para México acuerdos públicos que trascienden a nuestras propias dirigencias porque han sido aprobados específicamente en los mismos términos tanto en el Consejo Político Nacional del PRI como en el Consejo Nacional del PAN mexicanas y mexicanos que nos ven a través de las redes sociales la gran noticia que hoy damos es que con este trascendente acuerdo en el 2023 ganaremos Coahuila y ganaremos el Estado de México y en el 2024 ganaremos la presidencia de la República la capital del país y el resto de gubernaturas ay, estoy llorando es que miren, miren, ya va sin audio pero vean la carita de Zambrano miren quién sabe, igual y el PRD si en algún momento vuelve a tenerlo vean, vean ¿vieron eso? todos gritando no sé qué vean a Zambrano es como cuando no quieres estar en un lugar y te obligan a estar en un lugar vean la carita de Zambrano porque aparte es el último que aplaude sin ganas ¿no? y todos empiezan a gritar vean, vean esto país y el resto de gubernaturas y ahí en cualquier momento empiezan a gritar como de vamos a no sé qué miren ahí van vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar y Zambrano así como de Zambrano de verdad miren Dios me dio Dios me dio la vida pero Zambrano me dio ganas de vivirla para no terminar como él ¿qué es lo que va a pasar con el PRD? quién sabe ¿no? porque ya perdió todos los estados ya no gobierna uno solo ya, o sea el PRD honestamente ya ya, 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 ya valió yo lo que no o sea, aquí vemos a Miguel Añor o sea, vemos a todos estos políticos que están dejaron solamente la puerta abierta para Movimiento Ciudadano solo lo dejaron solamente dejaron la puerta abierta para ellos y este honestamente aunque aquí dicen pienso que ¿cómo dicen? es que me encantan sus comentarios dice Genaro ¿piensas que somos niños de kinder? no, yo no Zambrano a mí no me echen la culpa aquí el que es niño de kinder es Zambrano ese sí Zambrano sí vaya sí quedó como entre azul y buenas noches porque lo único que va a pasar con esto es que el PRD está de relleno no tiene mucho que ofrecer tiene lógica lo que está diciendo Marco Cortés sí la tiene ¿por qué? porque el Estado de México y Coahuila son actualmente gobernados por el PRI entonces el PRI es el que tiene más posibilidades aunque esto suene descabellado porque han sido partidos que no han tenido una transición entonces el PRI es el que tendría más posibilidades en estos dos estados pero nacionalmente no la tiene acordémonos que el PRI quedó pues se supone en tercera fuerza política pero ya hemos visto que va de mal en peor entonces el que quedó en segunda fuerza política en las elecciones del 2018 fue el PAN por eso hace sentido que el candidato entre a decisión del Partido Acción Nacional porque son los que tienen más peso dentro de sus números si nos basamos en las elecciones del 2018 hoy honestamente no sé cómo están después de los legos después de las alianzas después de los estires y los aflojes honestamente no sé cómo están en cuanto a números pero no creo que vayan mejor y si somos conscientes veamos los resultados electorales de los últimos años ha estado ganando Morena los ha estado desplazando a todos ellos celebran las victorias ajenas porque lo único que celebraron en el caso de las elecciones de Aguascalientes fue no perder Aguascalientes por ejemplo o no perder este Querétaro pero prácticamente son estados que Morena sabía que iba a ser muy complicado incluso Durango Aguascalientes Durango y Querétaro son estados que no logró ganar Morena que no lograron meter un candidato lograron avanzar un poco más en Aguascalientes que en Durango por ejemplo pero no lograron poner un candidato no lograron ganar pero solo fueron tres estados de ahí afuera Morena está gobernando el 70% del país y si gana el Estado de México inmediatamente va a pasar a gobernar prácticamente el 90% de México por el padrón electoral eso es lo que los tiene presionados que obviamente ellos están con estos discursos de vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar pero saben que no tienen ningún tipo de este de tarjeta o de cartera para poderlo hacer ahora en el caso del PRD le dieron literalmente el premio de consolación el PRD no es que no vaya a poner candidatos solamente que va a poner los bajitos algunas delegaciones algunos municipios o sea le va a tocar como los o sea los de relleno literal le van a tocar los cargos de lleno de relleno porque es donde todavía pudiera haber alguien que voltea a ver al PRD no en los estados o sea no gobernadores ni mucho menos un candidato presidencial solamente les va a quedar algunas ciudades municipios y demás vamos a escuchar un poco de lo que dijo Jesús Zambrano él tan emocionado como siempre a las amigas y amigos de los medios de comunicación como siempre muchas gracias por atender la convocatoria para que nos reunamos el día de hoy aquí en la capital de la república saludo desde luego con afecto y respeto a mis colegas del PAN Marco Cortés y del PRI Alejandro Moreno y desde luego además de saludar a quienes hoy están aquí presentes de los partidos coaligados saludo igualmente también y mi reconocimiento a nuestra compañera secretaria general Adriana Díaz aquí presente y con ella a las y los integrantes de la dirección nacional de nuestro partido de sus dirigentes principales que hoy están aquí acompañándonos a nuestros coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados de la cámara de diputados y de senadores al diputado Luis Espinosa Cházaro y al y al senador Miguel Ángel Mancera también acá y desde luego hacer un reconocimiento a nuestra dirección estatal en el Estado de México que ha jugado un papel determinante fundamental para avanzar en la construcción de los acuerdos y de manera muy especial además yo quiero hacer un reconocimiento y saludo con mucho afecto por la madurez mostrada en todo este tiempo a nuestro coordinador de los diputados locales en la legislatura del Estado de México al diputado Omar Ortega Amigas y amigos es muy importante que el día de hoy reanudemos las actividades de la coalición Va por México refrendando para darle continuidad a los trabajos de la coalición en términos en el trabajo legislativo y desde luego ahora en el terreno propiamente político electoral la decisión de ir juntos en alianzas para las elecciones para las elecciones de los estados de Coahuila y México es trascendental porque expresan la voluntad de millones de ciudadanos mujeres y hombres que esperaban esta noticia que nos la exigían por cierto no solamente de estas dos entidades federativas sino prácticamente de todo el país dada la importancia de que son las elecciones que se efectuarán en antes de el 2024 son las dos únicas que tendremos en congruencia con los orígenes del PRD siempre abierto a procesos democráticos y unitarios ahora iremos con las candidaturas más competitivas en ambos procesos electorales aplicamos encuestas estuvimos midiendo en los meses anteriores para que efectivamente fuéramos con quien tuviera las mejores condiciones de competir para ganar y vamos a ganar el Estado de México y Coahuila de la mano de la gente que no quiere la consolidación del proyecto autoritario que representan Morena y sus candidaturas no importa de qué partido provengan las candidaturas de la alianza lo importante es que sean y estoy seguro que lo son serán los mejores perfiles y que obtengamos el triunfo con una plataforma democrática y progresista que atienda los problemas y responda a las necesidades de la gente además con estas decisiones que estamos anunciando aquí empezamos a pavimentar el camino rumbo al 2024 miren ya suficiente como se podrán dar cuenta ni él estaba convencido de por qué estaba ahí lo puse en Twitter hace un momento pregunta super seria a Zambrano le gusta la mala vida estoy solamente esperando una confirmación porque después de escuchar su discurso después de ver cómo estaba tan emocionado de estar en esa reunión me queda claro que le gusta la mala vida imagínense sea el PRD y quien fuera tu candidato presidencial en el 2006 ahora es tu principal adversario porque tú lo decidiste así o sea esto es como irónico es como eso está un poco poético el que fue el candidato al PRD en 2006 a la presidencia de la república o sea el PRD tuvo candidatos a la presidencia de la república es más o menos todavía más atrás imagínense haber tenido candidatos a la presidencia de la república como Cuauhtémoc Cárdenas Andrés Manuel López Obrador y que ahora ya no tengas nada que ofrecer yo siento que Chucho sí va a estar yendo terapia ¿no? pues que imagínense eso neta o sea pónganse 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 en el pónganse en el lugar de Chucho Zambrano tenías tenías candidatos a la presidencia de la república que eran considerados de oposición que se ponían que se oponían a las injusticias yo no sé después qué pasó con con Don Cárdenas pero tenías justamente tenías tenías que ofrecerle a la gente habías logrado las flores porque esa fue una lucha de las oposiciones entonces el PRD esa fue una lucha del PRD cuando estaban los de izquierda ahí adentro tenías eso en las manos y ahora eres el cero a la izquierda de dos que van a decidir tu futuro o sea te convertiste en el más uno de los que ya son segundones en la política o sea literalmente ya no hay nada que ofrecer el PRD ya no tiene nada que ofrecer hoy solamente el PRD está de relleno porque hasta el propio PRD sabe que no tiene nada que ofrecer pero imagínate ser Chucho Zambrano y saber que tuviste la oportunidad de tenerlo todo pero lo dejaste ir esto está mejor que el desastre entre Shakira y Piqué neta está mejor mucho mejor honestamente miren que pero está mucho mejor saber que lo tuviste todo y lo dejaste ir es que esta novela es imperdible ahí se las dejo ahí se las dejo pero que otra cosa pasó en esta reunión que obviamente uno de los que habló que era quizás el perfil más esperado de hablar porque aparte Chucho Zambrano se tardó horas con su discurso por cierto yo no sé por qué la prensa no lo criticó pero tardaron horas con su discurso y luego llega el papo ya no es brother a partir del martes Alito ya no es brother es papo llega el papo de Alito Moreno a hablar sobre él porque Alito cree que todo es sobre Alito seamos honestos en esta conferencia de prensa resaltó las virtudes que van a ganar el Estado de México que van a ganar Coahuila y no sé qué tanto pero dijo que quienes lo querían ver debilitado quienes querían ver la alianza debilitada ya no se les hizo o sea que se les hizo a Hualacanó y si regresamos unos cuantos meses recordamos que el que estaba destruyendo la alianza era justamente él última tortura de la última tortura de la noche vamos a escuchar a Alito Moreno hablar de él obviamente presidente del comité ejecutivo nacional del partido de acción nacional Marco Cortés y al presidente del comité ejecutivo nacional del partido de la revolución democrática Jesús Zambrano quiero saludar a quienes hoy nos acompañan de manera muy especial a las y los compañeros de los medios de comunicación pero también destaco la presencia de las y los legisladores del partido revolucionario institucional a nuestro coordinador en cámara de diputados Rubén Moreira al vice coordinador en el senado de la república a nuestro senador Manuel Añorbe saludo con aprecio y con afecto muy especialmente a quienes sin duda nos ayudan en el trabajo del comité ejecutivo nacional dirigentes y sectores de nuestro partido quienes tienen la representación el aval de la militancia de nuestro consejo político nacional y de nuestra comisión política permanente saludo también a las dirigencias que hoy nos acompañan al presidente del comité directivo estatal del PRI en el estado de México a Erick Sevilla gracias por estar aquí y al presidente del PRI en el estado de Coahuila Rodrigo Fuentes Ávila gracias por estar aquí y de manera muy especial a nuestro dirigente del PRI en la ciudad de México a Israel Betanzos Cortés gracias por estar aquí por acompañarnos y quiero significar ampliamente a los integrantes del comité nacional y de manera muy especial a una compañera que siempre ha estado con nosotros solidaria comprometida con talento y con carácter a nuestra secretaria general a Carolina Vigiano Austria muchas gracias caro por estar con nosotros PAN, PRI y PRD somos los partidos que en el pasado hicimos y construimos la democracia en México incluyendo sus procesos de transición y alternancia somos quienes apostamos a ciudadanizar las instituciones y a impulsar la creación de los organismos autónomos del Estado mexicano hoy en estos tiempos de desafortunada anormalidad democrática en nuestro país le apostamos más que nunca a la ciudadanía un amplio elemento esencial que le brinde le dé fuerza y fortaleza a la coalición va por México el rostro incluyente capaz de construir mayorías electorales que se conviertan en gobiernos plurales y no hegemónicos si esta alianza es una coalición potente es porque la estamos construyendo de manera conjunta los partidos políticos y los ciudadanos integrantes de la sociedad civil por ello esta mañana hago patente un gran reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que de manera incansable han estado impulsando la participación ciudadana para regresar a México a una normalidad democrática quiero dar testimonio desde aquí que el Frente Cívico Nacional Unidas y muchas otras organizaciones de la sociedad civil todas con una gran importancia y a la quienes reiteramos un gran respeto han sido tenaces promotores de la construcción de acuerdos entre los partidos políticos que hoy reprendamos esta alianza va por México y que en el 2023 tendrá su mejor decisión para perfeccionarnos rumbo al 2024 que no quepa duda la menor duda en esta coyuntura histórica que necesitamos superar todos son los ciudadanos quienes están moldeando la coalición más legítima y más sólida que nos hayamos imaginado y que vamos a super consolidar en Coahuila y el Estado de México nuestra alianza va por la defensa de un modelo democrático que respete la diversidad de pensamiento pero ante todo que dé los mejores resultados y genere una mejor calidad de vida para las familias estamos aquí para decirle a México que no hay obstáculos que ya sea de orden interno o de orden externo nada se va a imponer a que impulsemos y construyamos la mejor alianza de va por México para generar mejores condiciones a los mexicanos las diferencias que son naturales incluso necesarias desde cualquier esfuerzo aliancista fueron procesadas y resueltas ello se da gracias a la naturaleza y al origen de esta coalición va por México es una alianza una coalición entre los partidos que creen en la democracia en la apertura en la pluralidad y en la construcción de acuerdos pero hay que decirlo va por México también es una coalición y una alianza con los ciudadanos es una alianza con todo aquel que quiere lo mejor para nuestro país y yo quiero reconocer en las dirigencias nacionales de acción nacional y del partido de la revolución democrática incluido el partido revolucionario institucional siempre la apertura la disposición para escuchar y construir con la sociedad pero fortaleciendo siempre el sistema de partidos la representación democrática y construir un proyecto de nación que sea de beneficio para los mexicanos la pregunta que hay es ¿cuál es ese proyecto de nación? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe cuál es ese proyecto de nación? porque yo no sé porque después de esto Alejandro Moreno Cárdenas aventó como una advertencia amenaza miren ahí va el último fragmento véan a lo que me refiero contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país o sea dice Lito Moreno que quienes atenten contra la alianza están atentando contra el futuro del país o sea ¿y qué pasa con los autoatentados Lord Papo? porque ya regresó Laida y regresando Laida regresaron los audios entonces pregunta el millón Alejandro Moreno Cárdenas ¿sabrá acaso a qué le está tirando? porque el único que atentó contra la alianza fue él entonces ahí se las dejo pero como ven fue un monólogo del yoyo como decir lo logramos y casi casi les tuvo que haber pedido perdón en algún momento yo creo pero si ya sabemos con los audios pasados de Laia Sanzores que Alejandro Moreno Cárdenas habla tan mal de quienes son sus aliados y de quienes están en su partido honestamente no me espera nada mejor este futuro miren estas elecciones del Estado de México van a estar brutales sobre todo las del Estado de México Coahuila no sé qué tan sanguinario vaya a ser pero el Estado de México no tengo dudas entre el PRD que es un 0 a la izquierda entre el PAN que es un 0 a la izquierda en el Estado de México y el PRI que va de peor en peor que nunca yo no más digo hola ¿qué pasó señor productor? ¿por qué huyas de la cámara? ¿por qué huyas? ¿saluda a los fans? ¿es nuestro video de sierra? ¿saluda a los fans? ¡ah! le quiere presumir brazos el señor productor sí mira mira échate pero mira ponlo así ponlo así que se vea la lonja pura galleta pura galleta el señor productor no hombre ya para tus pensajes hazte para allá en vez de que vayan a compartir el video le van a poner dislike ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues bueno si les gustó este video no se les olvide dejar su like suscribirse y activar la campanita manitas suelta las manitas suscríbete 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 y si te gustó el video suscríbete y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo porque hay que desfifilizar a la nación ¿verdad? ¡ay chile! ¡adiós! discúlpenlo tiene déficit de atención ¡nos vemos!